El Centro de la Virgen de los Remedios Es una conferencia sobre la imagen de la Virgen, cómo está hecha, los vestidos que se han formado, la devoción que alrededor de Yad City, sobre todo las mayordomías que entonces participan muy activamente en este tipo de celebridades ¿Dentro de esta conferencia quienes participan? Vamos a participar el maestro Sergio Rojas, que es un fotógrafo que tiene algunas fotos muy interesantes y un servidor Hablando de la imagen de la Virgen, ¿se hablan muchas leyendas inclusive? ¿También se habrán de contar? No, ahorita nos vamos a dedicar nada más a ver la devoción, cómo arreglan el altar, los mayordomos, las festividades en que lo hacen Su vestimenta, cómo se elabora, cómo se coloca en la imagen Lo de los milagros que ha hecho, inclusive en esta época actual Tendríamos que tardar un poco en hacerlo porque hay que documentarlos para que no caiga nada más en el mito, sino esté algo bien fundamentado Muy bien, ¿esta conferencia cuándo se realiza y a partir de qué horas y en dónde? Es el jueves 19 a las 6 de la tarde en el Salón Parroquial Y aprovecho para que también vengan a la procesión que se va a hacer el día 20 del Garitz Al auditorio de la escuela secundaria donde va a haber una misa Y el sábado 21 va a haber dos misas solemnes, la de las 12 y las de las 7 de la tarde ¿Eso es con motivo del 70 aniversario? El 70 aniversario de la coronación de la Virgen Muy bien, ¿algo más que les agregar? Pues no, pues que toda la gente que tiene devoción por nuestra patrona nos haga favor de acompañar en estas festividades Informó para el noticiero Al Aire, Juan Carlos López